La piratería puede alcanzar... Una mujer dedicada a su trabajo por los reportajes que realiza en Televiario y su trayectoria periodística. Coronista de Guatemala le brindó un reconocimiento a la licenciata Sandra Rodas. En la velada también se homenajeó a otros comunicadores y deportistas destacados del país. Bueno, yo creo que es un estímulo, es un espaldarazo. Que este reconocimiento los estimula y los compromete a servir mejor, cada quien en su área, cada quien en su ramo. El caso de la televisión, el caso de la prensa escrita, el caso de la radio, ese es el propósito fundamental. Sandra Rodas empatizó que al recibir el galardón adquirió nuevas responsabilidades. No perder los pies en el suelo, estar más comprometida con mi profesión, con toda la gente que nos ve y sobre todo profesionalizarme cada día. Y pues muchísimas gracias a todos y bendito Dios. La comunicadora agradeció a Dios, a su familia y amigos por el apoyo brindado en el transcurso de su carrera. Lo ha sido de manera muy humilde y pues gracias a todos, de verdad, a mucha gente. Por ejemplo, a toda la gente de Telediario, ese gran equipo que día a día, pues somos una gran familia. A la directora y también, por supuesto, a mi compañero de fórmula, Pedro Calel, que es mi camarógrafo desde hace varios meses. Y a él le debo muchísimo y pues muy honrada con este homenaje. Y a él le debo muchísimo y pues muy honrada con este homenaje.